¿Tiene que ver o no con el viento sonda en altura, esta temperatura de 9 grados 3 que tenemos a esta hora en el Gran Mendoza? Bueno, efectivamente en estos momentos hay una situación de viento sonda en altura. Para hoy esperamos una jornada parecida a la de ayer. Ayer la máxima fue de 27 grados 2 décimas, una mínima de 5 grados 2 décimas y para hoy estaríamos esperando una máxima de 28 grados, o sea una tarde bastante cálida. La presión atmosférica está disminuyendo y esto podría indicar la probabilidad de ocurrencia de viento sonda en precorrillera durante la tarde principalmente. Incluso algunos mapas meteorológicos están dando la posibilidad de que se registren algunas ráfagas de viento sonda principalmente en sectores de la zona norte de la provincia, departamento de Tupungato, Gran Mendoza, sectores de la acera. Pero esto sería durante la tarde y habría que estar atentos a esta situación. Bueno, a ver entonces, hoy vamos a tener viento sonda, claramente va a alterar la situación en alta o en la precordillera, pero usted lo que nos marca es que posiblemente baje también en algunas zonas del llano en la tarde. Así que seguramente ustedes van a ir actualizando durante la mañana lo que les brinde la información. Por ahora la información meteorológica es esa. Yo he chequeado algunos modelos y dan esa posibilidad. Ahora, por ejemplo, en Mendoza tenemos una temperatura de 9 grados 6 décimas, con vientos del oeste a 3 kilómetros por hora. El resto de la provincia presenta cielo despejado con temperaturas mínimas bastante elevadas. Y en la noche va a estar aproximándose un frente frío. Mañana vamos a notar un cambio importante en el estado del tiempo, sobre todo en el descenso de la temperatura. La máxima estimada va a estar rondando los 16, 17 grados. O sea que mañana se va a sentir el cambio de la temperatura debido al ingreso del frente. Por ahora no se esperan precipitaciones. Este frente frío viene con presencia de aire seco. Carlos, qué buen tema este último. ¿Cuánto llevamos ya sin lluvias en la ciudad, en el Gran Mendoza al menos? Y en el mes de julio se acumularon alrededor de 15 milímetros. Después prácticamente no se han registrado precipitaciones. Si se han dado, han sido muy débiles. Y que estamos bajo condiciones de déficit hídrico en principio. Claro, claro. Se nota mucho, ¿no? Se queda en el ambiente, que de hecho con el viento sonda obviamente se siente mucho más. Todos los días nosotros en la tarde hacemos pronósticos de heladas y justamente estamos notando esta situación. Presencia de aire muy seco. Fíjate que ayer la máxima estuvo rondando los 27 grados aproximadamente y sin embargo hoy en la mañana se están registrando algunas heladas en el Valle de Uco. Y esto es debido principalmente a la presencia de aire muy seco. Y te comento para el sector productivo que el día viernes hay probabilidad de heladas en áreas rurales. No solamente en Valle de Uco, sino en la zona este y sur de la provincia. Y estas sí que son dañinas, ¿no? Porque en algunos casos ya hay algunas plantas que han florecido. Exactamente. Yo estimo que el Valle de Uco, la mínima para el día viernes, podría estar rondando los 5 grados bajo cero, por ejemplo, en Tunuyán y San Carlos aproximadamente. Así que va a haber que estar atentos a esta situación. Y el día sábado también se registrarían algunas heladas parciales, pero de menor intensidad. Bueno, atentos los productores entonces a activar las defensas para contrarrestar estas heladas en zonas productivas. Carlos, para cerrar, si le parece, repasemos el pronóstico extendido. Bien, para hoy entonces, cielo algo nublado, poco cambio de la temperatura. Los vientos, principalmente en la zona este y centro de la provincia, van a ser moderados del sudeste. Hay una alerta por parte del Servicio Meteorológico Nacional por esta situación. En sectores cercanos a la precorillera podría haber viento sonda durante la tarde. Va a estar inestable en el sector de alta montaña, la máxima estimada 28 grados. Mañana jueves va a estar parcialmente nublado, desciende la temperatura, los vientos van a ser moderados del sudeste. La máxima 16 grados, la mínima 7. El día viernes, poca nubosidad, con ascenso de la temperatura y heladas parciales en áreas rurales. La máxima 18, la mínima 3. Y el día sábado, poca nubosidad, con ascenso de la temperatura, la máxima 21, la mínima 4. Y continúan las heladas parciales. Carlos, un placer, como siempre, le mandamos un abrazo. Bien, un abrazo, hasta luego. Que esté muy bien, hasta luego. Atentos con esto último que dice y que pronostica Carlos Bustos. Las heladas, entonces, para el viernes y el sábado en algunas zonas productivas pueden ser importantes. Así que a prestarle mucha atención.